Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez en Jerusalén. Gracias por participar y gracias al gran amigo del canal, el guía de Jerusalén, el mejor que hay en la tierra. Andy, favor, amigo de la infancia, hasta ahora, hasta mucho. Hasta mucho. Andy, hace mucho que no hacemos videos, si hay alguien que se perdió y no te conoce, presentate así cortito y contame por qué quisiste que nos encontremos acá, para qué y qué video vamos a hacer. Andy, Andy, favor, nacido en Argentina, nos conocemos desde hace mucho, vivo más de 30 años aquí en Jerusalén, soy guía de la ciudad y me gusta pasear, me gusta conocer. ¿Y qué hacemos acá? Estamos haciendo algo viejo pero nuevo, o sea, me imagino que no es el primer video que hiciste en la ciudad vieja, pero, ¿no? Ah, me olvidé de decir, estamos dentro de las murallas. Dentro de las murallas estamos y la idea es hacer algunas cosas un poquito distintas dentro de cada uno de los barrios, dentro de los cuatro barrios. Vamos a visitar los cuatro barrios, vamos a hacer una serie, ¿te parece? Una serie de videos, cortitos, pero interesantes, sobre los cuatro barrios de la ciudad, pero con sorpresas incluso, Turco. Ya te estoy filmando. Sí, con sorpresa. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, vamos a hacer... Vamos a empezar por el barrio armenio. Vamos a hacer una serie de cuatro videos, uno en cada barrio. Exacto, el barrio armenio, el barrio judío, el barrio musulmano y el barrio cristiano. ¿Y una sorpresa al final de cada video? Una sorpresa al final de cada video y va a haber sorpresas dentro de los barrios, porque hay cosas que seguramente uno pasó o vio, pero no se dio cuenta de que eran. Ok. Y hay sorpresitas. Bueno, Andy, ¿cuáles son los cuatro barrios antes de empezar? El primero, el armenio, ok. El armenio, que te voy a contar un poquito, de la comunidad muy especial que vive en Jerusalén, que es una comunidad muy antigua. Vamos a empezar por lo básico. Los armenios fueron el primer estado, en realidad, reino, que tomó el cristianismo como religión. Son los primeros cristianos. Eso lo dijiste en Etiopía, Andy. No, en Etiopía lo tomaron... ¿Es verdad que estuvimos en Etiopía? Es verdad, hace como un año. Cierto. Sí, llegaron a Etiopía, pero fueron los primeros que tomaron como reino, como estado, el cristianismo. Fueron los armenios. Entiendo. Según la tradición, en el año 301, en el siglo IV ya. O sea, preconciliar. Antes de los concilios conocidos, ¿sí? De Niceo, eso. Son preconciliares. Ajá. Entonces, ya tenemos una... Y según la tradición armenia, ya tienen presencia. En Jerusalén, en el siglo IV. Ok. O sea, una presencia muy antigua. A pesar de que los actuales armenios no son de aquella época. ¿Está bien? Me imagino. ¿Sabés cuándo son los actuales? Después del holocausto. Después del holocausto armenio. Sí, sí, armenio. Sí, sí. Después del genocidio... Acá se ve la bandera, mirá. Exacto. Después del genocidio armenio. Hola. Mirá. Mirá esto. Ahora te voy a contar más después. Te voy a dar una sorpresita. Exacto. Los armenios llegaron acá cuando fueron las... El genocidio otomano. Que es interesante porque fue justo en el momento que esto era todavía... ¿Qué te metes en cualquier lado? Esto era todavía parte del imperio otomano. Sí. Pero un par de años después, como sabemos, el genocidio fue en 1915. Sí. ¿Ok? Y acá se ven los otomanos al 17. Exactamente. O sea, empiezan a llegar refugiados, sobrevivientes. ¿Sí? Y que, o sea, al principio era medio complicado. O sea, ya el imperio otomano ya se estaba desarmando prácticamente, ¿no? Ajá. Esta zona no la podían controlar. Y básicamente este... Ya estás hablando y acá hay un cartel. Sí. Vas a ver muchas cosas, ¿sí? O sea, muchos restaurantes armenios. ¿Recuerdas? Sí. Ok. Ahí viene el trencito. ¿Qué es el push? ¿Y esto qué es? El trencito que va desde la puerta de Iafo. Va todo el barrio armenio y va hasta el cótel, hasta el muro. Vamos a filmarlo. Vamos a filmarlo. Taza, taza, árbol. ¡Va! ¡Hola! ¡Qué lindo! Sí. Así que este va así. Va al trencito hasta el cótel. ¿Qué dice el cartel? Hasta el cótel. Dice... Recordamos. Recordamos y demandamos. ¿Sí? Demandamos. Sobre todo están hablando del reconocimiento. Porque a diferencia del holocausto judío, de la Shoah, el holocausto o el genocidio armenio no está tan reconocido en el mundo. ¿Sí? Incluso vamos a decirlo, turco. El Estado de Israel no reconoce formalmente y oficialmente... A mí estoy filmando cuando nos van a pisar. Es una bárbaro. En vivo. Vamos a recibir muchos likes. Sí, ¿no? Post-morte vamos a recibir. Vení para acá. Acá filmamos una vez. Una vez filmamos. Exactamente. Este es el corazón del barrio armenio. ¿Ves? Hay la bandera armenia. La bandera... Es la bandera de Jerusalén. Es la cruz de Jerusalén. Es la cruz cruzada. Hoy la usa la iglesia católica. Acá es el convento. Hoy estuvimos acá ya, ¿no? Acá no es la sorpresa. Nos echaron de aquí. Sí, nos echaron de cuántos lugares no nos echaron. Entonces, y los armenios entonces tienen mucha presencia acá, pero sobre todo la presencia última que es desde año 1917, 18, 19 en adelante. Está bien con los ingleses. Los ingleses los recibieron muy bien acá. Y entonces, este... Y así que eso. Y los armenios son muy interesantes. A nivel sociológico turco, yo los comparo con los judíos, ¿sabés? Es lo que te iba a decir antes. Sí. Sí. O sea... Están dispersos, son perseguidos, están unidos. No, vamos a empezar por el principio. Dale. ¿Ok? El judaísmo no es una religión. Exacto. Está bien, es una cultura. Parte o una civilización. Parte... Incluso hay un mapa interesante ahí. Mirá, turco, ahí a tu derecha. Ah, no, los taparon. Había mapas sobre el genocidio armenio. Ahí. ¿Quién tiene interés de taparlo? No sé, no leí. ¿Qué decía? No leí. Ah, ok. No, nadie. Básicamente no hay gente. Entonces, los armenios son una civilización. El judaísmo no es una cultura. ¿Está bien? Que parte de nuestro pueblo, parte de nuestra gente, es religiosa. Que es más o menos un 20%. No se puede definir el judaísmo como una religión. Sí. Lo hicimos para facilitarnos la vida, para compararnos con el islam y con el cristianismo. Sí. Sí, son religiones en el sentido estricto de la palabra sociológico. Pero el judaísmo no. Entonces, el judaísmo va más allá. Es un pueblo con una tradición determinada, con una cultura determinada. Un idioma. Un idioma particular, una religión particular. Sí. Oh, como los armenios. Los armenios son una cultura, un pueblo particular. Venimos, entramos acá. No sé si entramos acá alguna vez. ¿Acá entramos? ¿Al museo? No. ¿Qué es esto? Esto es parte del complejo, del convento, del convento armenio. Es otra parte que abrieron hace poquito un museo. No vamos a entrar, ahora vamos a entrar otro día, turc. Sí. Hay una escuela acá, una escuela que enseña en cuatro idiomas. ¿Cómo saben cuatro idiomas? Enseñan en armenio, árabe, inglés y hebreo. Wow. ¿Saben los chicos? Los chicos. Ah, estos son esculturas típicas, no me acuerdo del nombre nunca, en armenio. Son esculturas típicas hechas en piedra. No parece, pero hechas en piedra de los armenios. Les gusta mucho hacer este tipo de esculturas recordatorias. Son sobre todo. Y este es el nuevo museo. La escuela está acá. Y acá vive gente. Acá hay muchas familias viviendo. ¿Sí? Estas familias que te dije que llegaron a partir del genocidio en 1915. 17, 17, 19. Y viven acá. Muchas de las familias viven acá. O sea, todo el complejo. Esto a las 10 de la noche se cierra. No entra nadie y no sale nadie. Ajá. ¿Ok? Este es un museo muy hermoso. ¿Lo recomendás? El museo al que le gusta el arte, la cultura y la historia armenia, por supuesto. Perfecto. Sí. Muy, 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 muy bonita. Aparte viene el edificio, es una belleza. Y bueno, pero no vamos a seguir acá. ¿Vamos a la sorpresa? Sí, Andy, estoy filmando. ¿Ah, sí? Querías que filme acá. Bueno, ahora vamos a ir a la sorpresa. Pero para como patías, como introducción a la sorpresa, filmá acá, turco, mirá acá arriba. Esperá que hay algo más atractivo atrás tuyo. ¿Sí? Sí. Ok. Me gusta siempre filmar ortodoxos. Ok, sí. Ok. ¿Viste acá esto? Sí, carteles. Carteles, no. Yo sé que está hecho con cerámica de armenia. ¿Armenia? No. Sí, cerámica de armenia. ¿Viste a la sorpresa? No, no solo, pero mirá, ves, está escrito en inglés, en árabe y en hebreo, ¿está bien? Se va sumando, ¿ok? Primero lo hicieron en inglés, los ingleses. Ellos son los que pusieron nombres a las calles aquí. Básicamente. Exacto. Después pusieron en árabe cuando estuvieron acá los jordanos, cuidado que no te pisen, en 48 hasta 67 y cuando llegan acá Israel, los judíos los ponen en hebreo, arriba de todo. ¿Todo esto con la misma cerámica? Y los mismos artistas, ¿sí? No son artesanos, vamos a llamar como decedé, artistas armenios. Y acá viene la sorpresa, vení, seguime. Ah, ¿no era esta? No, vení, cacho, vení conmigo. Ah, ¿cuál es la sorpresa? Vení. Algo que se destaca en los armenios, también en Armenia y también en Jerusalén, ¿sí? Es la cerámica armenia. Así es. Vamos a entrar en una de las tiendas... No, ¿de las tradicionales? Sí, de las tiendas familiares, porque acá es por familia, ¿está bien? Acá vamos a entrar en la familia Lepegian. ¿Te conocen? Eh, sí, 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 supongo. ¿Hay que pedir permiso? No. Salom. 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 Salom, gente. Acá, mirá. Qué hermoso lugar. Sí, esta es la típica cerámica armenia. Estuviste en México hace poco, ¿verdad? Entonces, ¿tú viviste ahí? Yo viví un par de años. Lo que le voy a recordar a los amigos mexicanos es lo que llaman la talavera. Talavera es la cerámica típica del pueblo de Tlaxcala, que es muy parecida a esta. ¿Sí? Y acá ellos son artistas, ellos son los hijos de Vic, que siguen la tradición familiar. La cerámica en... ¿Esta familia es armenia? Esta familia es armenia, Lepegian. La familia de Lepegian. Pero hay otras familias, está la familia Balean, está la familia Sandruni. Es una tradición familiar que van haciendo y por eso yo les llamo artistas, porque muchas veces se dice es artesanía, ¿no? No es artesanía, son artistas. ¿Están las cosas a mano? A mano, una por una. Incluso me contaron una vez que hacen cosas, si ves acá las fotos, para gente famosa. ¿Por ejemplo? Esto se lo hicieron al presidente Biden. Ah, está escrito, Joe Biden. ¿Sí? Ahí, ¿quién tenemos ahí? El rey de España. El rey de Inglaterra, que era príncipe en esa época. ¿Ok? ¿Sí? Acá está el presidente de Armenia también, que no sé el nombre de la verdad. Armenia es un país. Armenia es un país, exacto. Como nosotros. Exactamente. Con su, como dijimos, con su cultura, su religión, su idioma, todo particular. Mira esto, qué lindo que es, de una boda judía. No, la cena de Jesús. Es una cuestión artística. Se rompieron la copa en doce pedazos, como los doce discípulos, los apóstoles. Entonces, esto es arte. ¿Entendés? Representa la copa rota, ¿sí? De los doce. De cómo después se distribuyeron por el mundo los apóstoles, ¿no? Andi, te trajo yo en un cartel que dice no sacar fotos. Espero de que... No, no, son amigos, son amigos y nos dejaron, como te das cuenta. ¿Qué relación hay entre los armenios y las cerámicas? ¿Por qué son ellos los que la hacen? Muy bien. Es una disciplina, un arte que se desarrolla primero en Armenia. ¿Está bien? Sí. En Armenia. Y después los ingleses lo traen para acá. ¿Para qué al principio turco? Muy gracioso. Para remozar o para renovar los mosaicos que se ven rotos del domo de la roca. Ah, sí. Del domo de la roca. Exacto. Que si te acordás, hay cerámicas ahí. Claro. ¿Está bien? Que son de la época otomana. Son, sí. Del siglo XVI. Entonces, ¿qué traen expertos para reparar o refaccionar la cerámica esa? Traen un par de familias que después de que hacen ese trabajo, o no lo hacen en realidad porque no lo terminan, se instalan acá y empiezan a desarrollar, ya estamos hablando hace 100 años, Turk. Sí. Empiezan a desarrollar su propio negocio, su propio taller, distintos talleres de distintas familias. La familia Balean, la familia Cascayan y hoy en día hay familias. Hoy están los seguidores, los hijos, como acá de la familia Lepegian, de Vic, que van continuando la tradición familiar y es algo muy, muy particular. O sea, en el yug, en el mercado, podemos conseguir un montón de estas cosas, pero son muchas veces hechas afuera. O sea, no es artística, sino fábricas. Estos son hechos por artistas. Andrés, ¿podés preguntar si hacen ventas online y si podemos publicar su enlace? Sí. ¿Qué dice? Se puede comprar online. Ellos lo envían sin problema. Después nosotros vamos a pasar el email de ellos, el contacto y lo mandan afuera porque es realmente cosas preciosas y únicas. ¿Está bien? Porque de acá es más fácil conseguir que desde Armenia. Armenia es más complicado y de acá realmente pueden mirar a todos lados del mundo fácilmente. Entonces estamos haciendo... Sí, sí. Son una familia muy simpática. Estos son los hijos de Vic. Antes lo vimos a Vic, al señor. Pero ellos son los que continúan la... Sí, y probablemente los hijos. Andy, quiero que me filmes para decirte gracias por este hermoso video del barrio armenio. Quiero recordar a la gente que esta es una serie de cuatro videos en los cuales Andy nos va a hacer conocer a fondo cada uno de los barrios de la ciudad vieja de Jerusalén. Ya sea el armenio, ya sea el cristiano, ya sea el musulmán o ya sea el judío. No se pierdan el próximo video y si les gustó este, no se olviden de regalarle un me gusta, suscribirse al canal y cuando estén en Jerusalén, si ustedes quieren hacer este paseo, contacten con Andy Favur de lo mejor. Shalom, amigos.